José hablaba, José hablaba de la entrevista, de la entrevista de Margarita, de Margarita Cedeño por el gran amigo Joel López, que en realidad Joel es un innovador de la televisión, está haciendo cosas diferentes, a usted le dice lindo a Joel López o a su programa. Mira, lo más importante de esa entrevista y que yo creo que afectó todo lo que había hecho doña Margarita, es lo que dijo Margarita con respecto a Leonel, Leonel es mejor como presidente que como esposo, oigan bien esa vaina, eso no se puede tomar de achín. Haber dicho eso ella en esta entrevista denota muchas cosas, primero una gran brecha.